El estrés es una afección que afecta a muchas personas. El problema es cuando se presenta de manera constante, por lo que es importante saber identificar los síntomas y aprender habilidades de cómo liberar dicho problema. El problema está cuando nosotros nos mantenemos en un estado constante de estrés, sea porque no hemos desarrollado las habilidades para manejarlo o porque quizás no estamos ni siquiera identificándolo. Entonces es importante aprender a identificar. A veces para algunas personas se va a manifestar a través de síntomas físicos como problemas gástricos, intestinales. En otros se va a manifestar como estados de ánimos alterados, ira, irritabilidad. Y en algunas otras personas incluso en sus comportamientos. Lo vemos a veces en el tráfico, muchas personas. Y que esto es también causa de muchos accidentes automovilísticos porque las personas andan muy a prisa, están estresados y están cargando siempre con aquellos problemas que tienen en su familia. Los están cargando en la carretera y los llevan al trabajo y viceversa. Es importante aprender a identificarlos porque cuando identificamos primeramente que el estrés es una forma en que nuestro cuerpo, nuestra mente se protege, pero que también necesitamos aprender habilidades para manejarlo, aprender a cómo liberarlo también en algún momento dado, eso nos va a ayudar a tener una vida más funcional. Una de las formas en que lo podemos hacer es primeramente entender que a veces necesitamos una pausa para poder funcionar mejor. Esto lo vemos incluso hasta en los colegios, cuando a los niños se les da un receso. Urbina agregó que es importante que creen espacios para atenderse la salud mental, para hacer ejercicios, recreación, entre otros. Yo creo que tanto en el área de espacios para atenderse en salud mental, con ayuda profesional, como también con espacios donde poner en práctica algunas de estas técnicas, como decíamos, espacios de recreación, espacios donde hacer deporte, espacios seguros, donde hacer ejercicio, que también es otra de las formas muy buenas de poder manejar el estrés. Entonces, tanto espacios de atención profesional como de recreación también. Noticias 12, Darlen Tellez.